¡Susuris! ¡Susuris! Rumiwebidawa, yulatepidawa Tu cui pagdunala, suma suma guarbi Tespari, canyari, monyukumaka Zita, ceskita, curitu, pitu Tu cui pagdunala Hey, 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 hey Canyari, monyukazi, sanjishki, dami Yanapachaniwa, kuritu, pitu Waiwa, mungerawa, suma, nushutawa Tu cui pagdunala, rikulibi, halichishka, wani Kunakari, watu jita, kukui, kwa rikulibi Tu sholish, ay, hey Chai, kikari, chai, kikari Asi, kikish Ehi, ku yata, suma imana, watu ikunawa Anemaz, pekupi, hijabasi, stashita Yuki, maspikupi, papasisa, shita Mushutas, pikupi, pirulitu, shita Nyawetari, kukipi, manzalita, shita Shita, minukawetari, kukipi, manzalita, shita Kikiripaitaka, wamejishka ngimi Kambachula itapa, shri kuchishka ngimi Kikiripaitaka, yata, shishka ngimi Atipundesina, aziriska warmi Kambachula itapa, shita, shita, kukipi, manzalita, shita Kikiripaitaka, shita, shita, kukipi, manzalita, shita Kikiripaitaka, shita, shita, shita Rumiwa, alquhitauan, yura, achtitauan Kukipaitaka, shita, 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 shita Kikiripaitaka, shita, shita Recetando Nuestra música cañarira Hijo del sol En el primero, ¿eh? Cáñar y formigas y santís pita Y a la pasta de guay, por el top de tu Máyla, culverá, su mangustón Tu vas a preguntar, ¿eh? Ay, chisca, warme ¡Ay, ay, ay, chisca, tú! Y para todos los pueblos y lígenas de Latinoamérica, ¡con amor! Gracias por ver el video.